Esta es la historia de Alexander, un niño de 9 años que ahora tiene una prótesis especial, a partir del esfuerzo de sus padres y de una de sus maestras. La necesidad de cubrir los movimientos de su antebrazo, movieron a quienes lo quieren ver bien a contactarse con la Fundación Gino, creador de las prótesis 3D. La vida de Alexander va a cambiar para siempre con este brazo biónico. Va a poder jugar y también estudiar junto a sus compañeros de la Escuela 364 de la ciudad de Juan Bautista Alverde, que lo vio nacer y ahora celebra este inmenso avance para mejorar su calidad de vida. Bien. Sí. Me contaron que ya podés agarrarle el brazo, ya podés pegar piña. Sí. ¿Ah, sí? ¿En serio? La piña no. Ah, bien, bueno, ahí está. ¿Qué te decían los chicos en la escuela cuando llegaste el primer día? ¿Eh? ¿Estaban contentos? Sí. ¿Sí? ¿Vos le hiciste la promesa de lealtad? Sí. ¿Cómo te sentiste? Contaron como la cara de la bandera. Eso. Bien ahí, ¿eh? Bueno, me contaron que también ya sabés sacártela, cuando la necesitaste la pones solito. Sí. ¿Sí? Alexander creció en el marco de una familia trabajadora y profundamente unida. Buscar la sonrisa de Alexander los hizo mover cielo y tierra para lograrlo impensado. La fundación de Gino Tubaro, el joven ingeniero que desarrolló su proyecto de manos ortopédicas para asistir a chicos en todo el país. Alexander es uno de ellos. Alexander nació así, nació sin la manito. Sí. Y bueno, hace poco la señorita Daniela Alderete se ha contactado por intermedio de FEI con un grupo de chicos que se dedican, digamos, a hacer prótesis de Buenos Aires. Y los chicos de Buenos Aires la contactaron con el chico de San Miguel. Sí. Y bueno, y él le hizo sin ningún problema y le regaló. Y él le regaló sin ningún interés de nada, digo. Y está aprendiendo a usarla, puede agarrar el vaso. Sí. Y bueno, ya se puede poner el buzo hasta abajo. Se emocionó mucho ese día que lo han traído. La familia de Alexander se movilizó al enterarse de la actividad solidaria de la fundación de Gino, que mereció elogios hasta del propio expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La solidaridad no reconoce fronteras y llegó a las puertas de la casa de la familia de Alexander. Un agradecimiento enorme a la señorita Daniela Alderete, que es la señorita de Alexander, y a Germán Lutz, que él es de San Miguel. La verdad que no, lo conozco muy poco, digamos, se dieron conocidos, pero nos ha invitado a la casa, que vayamos, así que ya vamos a ver cuando vamos a visitarlo y a pasear un rato. Muy agradecida con ellos, la verdad que lo que hicieron por mi hijo, es algo que no tiene valor.